Las primeras escopetas les echaban pólvora, palines. Ah, sí, sí. Aquí este tiene pólvora, este lo encontré en una cova. Me gusta encontrar muchas cosas antiguas. ¡Al volar tu vida! Bueno, acabamos de comer. Hemos hecho aquí una paradita para llenar la barriga. Y ahora nos vamos a ir a ver las salinas. Bueno, tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para abajo hasta llegar aquí. Es un buen pateo y la subida va a ser bonita. La gente baja con coches, pero nosotros con la autocaravana no nos arriesgamos porque nos desbalan mucho las ruedas por la tierra. Entonces, pues vamos a ir andando. Mirad el tamaño de estos cactus. ¡Qué pasada! Bueno, Víctor dice que aquí hay un atajo. ¿Cómo estuvo yo la montaña? ¿Dónde están las salinas? Ahí, pues por ahí, por lo mismo. ¿Dónde están las salinas? Ahí, pues no voy a dar puertas como los coches. No puedo grabar. A ver, pues no lo llevas de chico. Estos son los caminos por los que nos trae el Víctor. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Lo bueno de mí es que ahora hemos bajado y después ahora quiero subir. Estoy cansada de las piernas. ¿Qué tal lo bajas de chico? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Hola! Soy Felipe. ¡Felipe! ¡Buenas tardes! ¡Felipe! ¡Felipe vive acá! Y nos va a contar un poquito el tema de salinas y aquí tenemos la capilla enterrada y nos va a explicar un poquito de cómo está acá. Esto era... Había unos arcos. Ajá. Unos arcos, ustedes si se dan cuenta. Ahí salían los arcos. Esto estaba tapado. Adentro, ahorita lástima que ya esté cerrado, pero adentro está cuando Cristo fue aprendido. Y toda la historia, pues, de... Ajá. Está dibujada, ¿no? Dibujada. Aquí ve estas pincelas. ¡Anda! ¡Qué chulo! ¡Qué pena no haber llegado! Antes era... Y por dentro se ve mucho mejor. Ajá. Mira, sí se puede observar algo todavía. Aquí quisieron encontrar exactamente tesoros, pero que se sepa nunca encontraron nada. Bueno, igual no dijeron nada para quedárselo a ellos. Bueno, este, mire. La historia cuenta que este, este es el camino real que le llamaban antes. Este camino real venía de Oaxaca, Oaxaca, de León. Entonces aquí los arrieros venían y depositaban sus ofrendas, sus veladoras, sus moneditas y todo eso. Eso me cuenta mi mamá, que ella vivió acá. Vivieron muchos años. Desde donde yo sé, mi papá murió de 94 años. Ajá. Entonces todo esto, yo lo vio construido. Me platicaba ahí, que hasta acá llegaba la construcción de la... de la capilla. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, ahí está una entrada como puerta. Una puertita, sí. Una puertita. Bueno. Entonces, mi primera generación dice que ya la había comprado ya hecha. O sea, que a saber de cuándo es esto, ¿no? O sea, se cree que unos 800 años fácil tienen. 800 años tienen las salinas estas. Se cree que tienen 800 años. Felipe es la quinta generación de su familia que la está trabajando y la mantienen acá. Vamos, la primera generación de ellos ya lo compró todo esto hecho. A saber los años que tiene que tener. Esta agua nace como a media hora. Esta agua es la que nos mantiene a nosotros principalmente porque no tenemos pozo. Todas las salinas por lo regular tienen pozo. Nosotros no trabajamos el agua de pozo. Nosotros trabajamos el agua de río que le llamamos nosotros esta agua de río. Es agua limpia. Con toda confianza se lava usted las manos y puede usted probar el agua. Pero es salada. No, es poca salada. Esta agua tiene el 15% de sal. Todos los pozos, por ejemplo, hay pozos que el más bajo tiene el 60% de sal. O sea, el agua cuando se prueba ya sabe a sal demasiado. Esta no mucho. Esta sabe a al caserzo. ¿Ya esto? Esto ya es sal. Esa es pura sal como la que nos regalaste. Buena, buena, ¿no? Esa ya es sal. Sal de calidad. Sal de calidad. ¿Puedo? Sí. ¿Bueno? ¿Puedo? Apenas sacaron la sal. Cuidó, cuidó, cuidó. Apenas sacaron la sal. Baja, paga, paga. Baja, paga, paga. Mmm. Esa es la anilla de sal. Pero esta sal ya, ya como ya le sacaron, esta sal ya se queda. Ahorita ya la empiezan a llenar. Porque si dejan esta sal, la ocuparían para sal de ganado. Como aquella sal que están en aquella salina. Muy buenas tardes, me llamo José Sánchez. Estamos en el paraje de las Salinas Las Grandes. Y a un lado tenemos el camino real que va a la ciudad de Tehuacán. Aquí estoy en el lindero de San Antonio Tezcala con Zapoticlán. Yo soy el último salinero. Lo que estoy ahorita haciendo aquí, el proceso, es que estoy levantando la sal de ganado. ¿Para qué? Para engordar el ganado y desparasitarlo. Son tres tipos de sal que salen aquí en el paraje de las Salinas Las Grandes. La primera sal que ya la levanté, ahorita está en la cueva, se llama sal tierna. Es la sal comestible. La segunda sal es la sal de ganado. Pero si nos piden sal de arrobas, tenemos que darle bastante... Bueno, cortamos un quiote de gabe, le tenemos que dar bastante quiote. Lo convertimos como si fuera harina. O sea, como que la machacáis contra el mismo suelo, ¿no? Sí, sí. Pero si queremos, la machacamos con los pies, si no con el quiote de gabe. Te digo, ahorita estamos levantando la sal de ganado. Ahorita esta la vamos a echar en esos canastas. ¿Por qué? Porque si llega a llover, nos destruye todo el proceso de la sal y ya no levantamos nada. Se acabó nuestro trabajo. ¿De qué sirve que hayamos trabajado bastante si ya no ganamos nada? Entonces nosotros tenemos que ir mirando el tiempo. Aquí hay dos cosas. Eso que ven aborregado del cielo, una de dos quiere granizar o quiere temblar. Pero igual si ya empezamos a ver los animalitos que andan para allá y para acá, es que ya se va a soltar el agua. Los canelitos, las hormigas, las arrieras nos avisan el tiempo igual. Cuando ya sacan a los huevecillos o a sus hijitos a moverlos para otro lado, es que ya va a llover. Nosotros tenemos que conocer el tiempo del campo para que eso nos vaya indicando cómo vamos a ir levantando la sal. Los mantos de agua salada vienen corriendo desde diferentes partes. Esto hace 100 millones de años fue mal. Entonces vienen corriendo los mantos. Viene agua salada. Por eso es de que hay señas que hay fósiles. Allá adentro en la cueva tengo fósiles. Nuestros antepasados, los popolocas, buscaron una vasija de barro, echaron agua salada. Le pusieron unas piedritas y leña y lumbre y lumbre hasta que se iba evaporando el agua salada y se iba evaporando el agua dulce. Hasta que se hizo un pancillo, un pan de agua salada. Quebraron la vasija de barro y salió la sal. La utilizaron nuestros antepasados, los popolocas. Pero vieron que les costaba mucho. Después aquí tengo unas salinas que hay donde está esa manguera que tiene más de mil años. Eran unos cuadritos de 60 por 60. Acarreaban con sus cántaros de barro. Nuestros antepasados, los popolocas, llenaban esos cuadritos. Se evaporaba la mitad y los volvían a llenar. Ya que se evaporaba, entonces lavaban con la escobilla de la pata de elefante o sotolín. Era su escoba. Pasaban toda el agua hacia donde estaba la calentadora. Se evaporaba la mitad y entonces buscaban un morralito de iscle y colaban el agua. Ya que lo colaban, empezaba a formarse la sal. Sacaba muy poca sal, pero valía más que el oro. Después llegan los españoles y forman estos cuadros a como los ven ahorita. Yo para que ya lleve 6 llenadas, estas 3 y 6 las calentadoras, cuando ya veo que ya tiene una como espumita, busco ese cepillo que ven ahí al frente. Ese escoba y empiezo a lavar bien bien los cuadros, los que producen la sal. Tengo que quitar todos los sucios bien y los lavaditos. Y toda el agua se concentra a este que se llama la calentadora. Ya cuando vemos, hasta la andamos probando, si ya está bien salada, le barremos en esa esquinita. Como esta ya está seca, ya está limpia, ponemos una silla, un morral y una jícara y volvemos a regresarla colando. Ya que se cuela, queda todita la artemia, todita la basurita en el morral. Cuando vemos, empieza a formar los primeros cristales, la capa de sal, la primera capa. Agarras agua cruda y le avientas y asienta esa capa. Y al rato, otra, otra, hasta que lleva un espesor así. De sal tierna, es la sal comestible, la sal del ser humano. Ya cuando vemos que lleva ese espesor de sal tierna, ya la amontonamos, ponemos como si fuera un volcán en el centro. Brilla bastante, hasta los ojos nos lastima. Ya que llevamos ese tan, ese, eso, buscamos un canazo, como ven ese canazo y toda la sal. Lamentamos hacia el canazo, ¿para qué? Para que ahí se esté escurriendo la poquita de agua. Ya que se escurre, al otro día la tenemos que meter a la cueva. Ahí está la sal comestible para el ser humano. De ahí ya la envasamos y la mandamos para Clisco, para Puebla, para Oaxaca, para diferentes partes de sal tierna para el ser humano. Sin ningún químico, no daña al ser humano, es muy buena. Es muy buena sal. Y esta segunda sal que estamos moviendo es la sal de ganado, o si nos piden sal de arroba, la movemos para que salga sal de arroba. Son tres tipos de sal que salen en el territorio del paraje Las Grandes. Y otra cosa por la que sé que es buena sal es porque la sal que hoy en día sacan de las salinas que utilizan el agua del mar, el agua del mar, por desgracia, como hay tantos plásticos, dicen que está lleno de microplásticos. Pues entonces la sal de las salinas que en mi tierra hay, de ese tipo de salinas que se proveen de agua del mar, al final vienen con microplásticos. Entonces yo tengo entendido que igual que la sal del Himalaya, esta sal es buena, aparte de por lo natural que es todo, porque no tiene esos plásticos que están hoy en día por el mar, es pura sal. Es pura sal, sin ninguna de... Ahora tengo ganas de hacerme una barbacoa y echarle esta sal así a lo bestia. Está sabrosísima, mi amigo. Tengo unas ganas de hacerlo. Esta noche tenemos que llegar, que estén las carnicerías abiertas, que yo quiero hacer algo así. Si ustedes les gustan, les voy a explicar. No sé a dónde estén a Capán. ¿Dónde está su carro? ¿Trajeron carro? Sí, nosotros tenemos una casa rodante. La hemos dejado arriba del camino porque no me gustó para bajar. Como aquí, como aquí antes esto era mal, pues se encuentran muchos fósiles. Yo he ido buscando a ver si veía. Y he preguntado y resulta que José tiene aquí una colección que ha ido haciendo con los años. Y ahí tiene todos los fósiles que ha ido encontrando. Son fósiles de aquí en esta zona. Las primeras escopetas les echaban pólvora, palines. Ah, sí, sí. Aquí este tiene pólvora, este lo encontré en una cueva. Me gusta encontrar muchas cosas antiguas. Bueno, qué chupada. Este tiene pólvora, este no tiene. Este ya se la saqué. Porque si yo le echo un cerillo ahí, explota. Ya, 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 ya. Este ya no tiene nada. Pero esto, ¿te acuerdas que te dije que los vikingos utilizaban los cuernos para beber cerveza? Sí. Pues aquí esto se usaba para guardar pólvora. Porque iban con esto así guardado, llenaban la escopeta, ponían una bala. Sí. Y con eso disparaban. Qué fuerte. A ver. Aquí, ahí, eso lo usaban de recipiente. A ver. Demasiada. Y este no tiene nada. Este, este lo ocupa gente cuando viene a silbar, a hacerle. Sin chupar, sin chupar. Solo con la mano. Tengo muchas cosas antiguas. Tengo flechas. Te pido de flechas con las que mataban a la gente. De los indios de acá. Sí. Aquí ya no hay. Qué chulada. Ahora encontrar de esto, esto es un tesoro. Tengo caras de barro. Caras de indígenas. Sí. Sí, aquí las tengo. A ver, a ver. Un colmillo de un animal venenoso, nomás me lo cuida, no se vaya a caer, ¿eh? Sí, sí. Guau. Madre mía, qué pasada. Esto es de museo todo, ¿eh? Sí. Tiene usted aquí un museo, José. Aquí está otra cara. Camino mucho por encontrar. Vas buscando, ¿no? Sí. ¿No? Este es un collar de uno de nuestros antepasados. Los Popolocas. Se cuelga y es un collar. Ajá. Una estrella. Guau, guau. No se toca. A ver, esto sí que es un fósil. Sí. Ajá. Esto es un simio pequeño, pero me lo encontré y me lo traje. Es un changuito. Ajá. Lo encontré y aquí lo traje en mi colección. Ajá. Sí. Bueno, ya hemos tenido la suerte de que nos han subido toda la cuesta esa el coche. Así que nos hemos ahorrado toda su vida. Y bueno, la idea era irnos hoy, pero se nos ha dado un poco más. Nos ha complicado. Ya se ha hecho tarde. Entonces son las seis y media de la tarde y ya no se puede viajar de noche. Entonces, pues vamos a volver al sitio en el que estábamos ayer. Hola. Hola. Caracoli. Hemos vuelto al pueblo de Zapotitlán y estamos aquí con Israel, que nos ha invitado a hacer a su casa con su mamá. Sí, lo conocimos el primer día. Siempre ha sido muy amable con nosotros y hemos conocido a su mamá y nos ha dicho venga, a comer unos huevos a casa. Y en México no se puede rechazar un plato de comida, porque hay menos de una mamá. Porque suelen estar muy ricos y así que allá vamos. Ahí vamos. Vamos, pero que vamos a vivir. Aquí están los huevos a la mexicana. ¿Sabes? Me escape de la época de deporte. Nos tiramos así para ahorrar un poquito. Y aquí tenemos a los niños. Que ven una casa llena de juguetes y se vuelven locos. Esto. No puede. Israel lo ha conseguido dos veces, ¿eh? Lo tengo que conseguir. Oye Diana va bien ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ve! 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 ¡Madre mía! ¡Buenos días! Bueno pues hoy hemos quedado con Alejandro Un hombre que conocimos en el parque ahí en Zapotitlán Él es artesano Y él talla en piedra, en mármol Y en diferentes piedras que hay aquí Vamos a ir a visitarle y que nos cuente él un poquito Qué es lo que hace Bueno íbamos subiendo por aquí por el camino Y de repente hemos llegado a una casa de una familia Que nos han invitado a pasar Porque resulta que aquí como esto estuvo metido en el mar Pues tienen una colección de fósiles Y nos los van a enseñar ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermana? ¡Ah! Muy guapa también ¡Hola! ¡Páselme! 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 ¡Gracias! ¡Páselme! 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 Pues aquí tenemos todas las caracolas Pero están más fósiles Sí, ahí están las caracolas Eso parece que son como de esqueletos de erizos De caracolas Luego una piedra tallada de acá Tienes aquí como tesoros, ¿eh? Sí Mira qué caracola esa, ¿eh? Me lo piden en la presidencia Pero yo digo que los quiero mucho Y los tengo Coca-Cola, bimbo de México ¡Mondón de coches! ¡Ah! Colecciones Sí Yo también fui a Estados Unidos Fui a Nueva York Ahí estuve trabajando Sí Traje hasta aquí Bueno, nos vamos a ir también con fósiles Mira qué fósiles Mira la hojita esta Qué bonita Qué bien ha quedado Plasmada Y aquí hay otra hojita Sí Qué bonito Son fácil Ahí es una mayor ¿Qué pasa esta? Esta es la pluma Sí, ahí tengo más Pero lo están guardados Es que como no tenemos espacio para ponerlo Se pone lo que se puede Sí, lo más que se puede Porque sigue Bueno, y apenas salimos de esta casa Seguimos por aquí Y aquí nos vuelven a recibir Nos han dicho Venid, venid Que tengo unas cositas para vosotros Y mirad Mi nombre es Miguel Aquilino Pella Huerta De aquí de San Antonio de Scala, Puebla Nuestro pueblo es artesanal Somos artesanos en onix y mármol Miren, estas piezas pues para No, porque yo las he visto Ahora sí se las Muchísimas gracias Muchísimas gracias No hay que no se preocupe Son preciosas Bienvenidos a México Que la pasen bien Y que lo disfruten Disfruten lo bueno ahora sí Malos somos pocos Somos más buenos que malos Lo malo es las noticias Pero la realidad es esta La que ustedes están viviendo Ustedes Esa es la realidad No sé ustedes cómo se sientan acá en México O sea, si somos buenos somos malos Tengo que decir que para mí Es el pueblo más hospitalario Que he conocido en mi vida Las benditas redes sociales Esas hablan con la verdad Sí Esas Sí, porque es la realidad Tú vas a una casa Y vas a un pueblo Y ves lo que encuentras Mira Esto es lo que encontramos en México siempre O sea, allá donde vamos Nos invitan a algo Siempre nos regalan algo No nos van a caber Las cosas en la casa rodante De verdad Que nos damos la gracia Nosotros somos Sí, sí, sí Este pero Muchas gracias Ahí va Pero la realidad es que Aquí nosotros no somos tan malos Como nos pintan No Todo lo contrario De la mejor gente que me he encontrado Bienvenidos a México Allá donde vamos No nos falta de nada Nos cuidan mucho Está muy pendiente de nosotros De nuestros hijos Y yo estoy enamorado del pueblo mexicano Ya vine hace 11 años Y ya me enamoré Pues qué bueno Qué bueno que vinieron aquí A Zapoylan Salinas Aquí a Tizcala Porque es La pertención a la reserva de la Biosuera Tengo acá en Qigatlán Y no sé si vieron el bosque de cactus Sí El jardín botánico Fuimos ayer Es el único lugar A nivel mundial De tantas especies y variedad De fauna De botánica Es Sí, ayer estuvimos Hicimos un bonito reportaje Nos invitaron también A verlo Ya están más informados Muchas gracias Lo estoy diciendo ya Bueno y ahora sí Seguimos el camino Hemos encontrado a Alejandro Que tenemos ahí delante Y vamos a su taller A que nos cuente un poquito Cómo es su trabajo aquí Bueno familia y amigos Hoy tenemos la suerte De estar en el taller De Ionich Rivera Estamos con Luis Y Alejandro Que son los artesanos Que hacen los trabajos Que os vamos a enseñar luego Preciosos Y nos van a contar un poquito En qué consiste su artesanía Su trabajo Buenas tardes amigos Amigos, hola Nosotros somos artesanos Trabajamos la piedra en Onix Les vamos a enseñar el proceso Para la elaboración De cualquier figura Que a ustedes se les ocurra En la mente Teniendo la piedra Y en la herramienta Nosotros hacemos maravillas Maravillas Ahí se ve un poquito Pero bueno Luego lo enseñamos Que dejamos el pastel Para el final Todo empieza Desde en este momento Que ya tenemos la piedra en bruto Para empezar a seleccionar La que nos de las medidas Que el cliente nos está pidiendo Si nos dice Ok vamos a necesitar En este caso Una medida de 25 centímetros De largo Por 20 de ancho Por 10 El alto que se necesita Entonces tomamos La piedra Que se aproxima De esas medidas Por ejemplo Podría ser esta Aquí la vamos a empezar A trabajar Después de esto Sigue el proceso Del vaciado Esto es lo que vamos a hacer Ya después de tener esta línea Ya empezamos nosotros A hacer el trabajo Que se llama vaciado Para que logremos Obtener un producto Como este La profundidad El proceso del vaciado Consiste en Hacer Renderaciones Así Líneas Líneas Ya que acabamos De hacer líneas En todo el El área Que vamos a ocupar Sucesivamente Empezamos a ocupar Un cincel Y un marro Para empezar A despostillar Así Y así nos vamos Vamos sacando Este Que ya es desperdicio Para el producto Ya nos sirve Al acabar esto Volvemos a trazar Líneas Hasta que Lleguemos A la profundidad Que necesitamos Para que pueda Tener forma Nuestra figura El siguiente paso Consiste en Quitarle los bordes A nuestra figura Todo que vaya similar A No sé Nosotros lo damos A un centímetro De perímetro Entonces Vamos a darle Forma A este Vamos a seguir Con nuestro proceso El siguiente paso Se llama Esmerilada Para empezar A quitarle Los bordes Los bordes Failen All the studies Baby I am out to play Give me your attention And your sweet redemption I would never let you down Will it ever get sunny Oh I wonder honey Baby how you make me sway Con concluir la esmerilada Ya empezamos a trabajar Con lijas Las lijas Son para que empiece A agarrar la textura Más fina Para este Pulirlo Pulirla Se le podría decir Ajá Utilizamos este En este material Es grano Esmeril El número 80 Eso es para que no nos queden rayados Y la textura sea suavecita Pino Es el que estamos deseando todos ver como le dan por dentro Sí Porque no tiene fácil acceso Ahí ¿Cómo estás? Suavecito Suavecito Cuidado Para que no le den los ojos ¿Para qué es eso? Esto para que no le den los ojos Lo pone así Y así no le dan los ojos Qué bonito Ahora sí Vamos a ver qué pieza Bueno ahora todavía le falta Vamos a darle el toque final Un toque final No Dos toques Ya son muy bonitos Dos toques finales Porque hay que lavarlo también Ah yo creo que van por ahí los tiros Vamos a ver el toque final El toque final consiste en el siguiente proceso Una pequeña cantidad de agua Aquí tenemos agua natural Le vamos a agregar Una pequeña porción de ácido muriático Esto se hace para obtener un terminado llamado mate Que es el que a nosotros Nuestro cliente nos pide Ya cuando nos dicen ¿Saben qué queremos las piezas en terminado con brillo? Ahí sí tendríamos que calentar el agua Se lleva a otro proceso Miren Este serve Aquí lo que hacemos es nosotros Este Ir tocando la pieza ¿Y por qué? Para que se seque y veamos Porque si no se come Y le quedan poros El ácido muriático Es más fuerte que la piedra Entonces el ácido Nosotros ya decimos que se lo come Porque lo pica Lo hace que quede con poros Un poquito Curioso eh chicos Como mola Miren Madre mía Esto es de agüita ¿no? Sí Esto es de agüita Ha quedado lesta la pieza Guau Qué pasada A ver Qué bonita es La sacana Verón desde acá Es de Zacatecas Ajá De otro estado Ajá Que tiene otro tipo diferente de beta ¿no? Ya Papi Esto no es mosquito Bueno pues ya veis aquí Los pedazos de artistas que tenemos Qué cositas nos hacen Son maravillas Yo vamos Desde que conocí a Alejandro Y me enseñó lo que hacía Ya me dejó alucinado Y he venido Lo he visto Y he alucinado Masepiéndolo aquí En persona Y ahora le he preguntado A Alejandro Porque tengo mucha curiosidad De las piecitas estas pequeñitas Los gatitos Que hacen Y todos los perritos Y todo ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué herramientas? Si es con la misma Son con diferentes El proceso es el mismo Solamente que Esto ya lo hacemos Un poco más a fondo Más con la mano Que con las máquinas manuales Voy a hacer uno Para que vean La diferencia Entre la pieza grande Que hicimos Que es un botanero Y la pieza pequeña Que es para adornar la casa Esto es un perrito Lo que le vamos a hacer primero Le vamos a dar forma a la cara Aquí hacemos lo mismo Que con el botanero Lo vaciamos Lo esmerilamos Pasamos lijas Para lograr un resultado Como este ¿Me puedes seguir para acá? Con brillo Que pasada Oye Enhorabuena Os felicito Porque sois un artista Aparte de ser dos personas muy amables Por las que da gusto pasar tiempo Platicar Y me va a dar mucha pena irme de este pueblo Porque está muy a gusto Gracias a vosotros Cuando os guste Puede volver aquí también En su casa Muchas gracias Muchísimas gracias Aquí son bienvenidos Todo el mundo es bienvenido Sí Vamos Os deseo mucho turismo Y que os vaya todo muy bien Porque es que lo merecéis Es un pueblo increíble Gente increíble Artesanos buenísimos Y hemos estado Como si estuviéramos En nuestra propia casa Así nos han hecho sentir De verdad que muchas gracias